Hemos venido a Ludomanía 2018 para recoger el Kickstarter de Power Up y hemos quedado aquí dentro con Ramón Redondo que nos lo va a entregar en persona y estamos muy emocionados mira como tiemblo como tiemblo vamos a por Ramón venga buenos días buenas tardes buenas noches y por si no nos vemos buenos días buenas tardes buenas noches aquí estamos con Ramón y Dani vamos a abrir nuestro Power Up espero que no salga mal así que os dejamos con ellos como las almendras bueno lo primero de todo tienes aquí la carta promo que hicimos en conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora hicimos aquí a la mujer trabajadora gente comprometida hicimos aquí la Ripley yo creo que no hay mujer más trabajadora que la provergía sobre todo con los aliens y sufridora y sufridora vamos a empezar con el Power Up vamos a coger por aquí que se abre muy bien por lo que veo gracias asistente muy bien muy bien que tenemos aquí un seniguista así me gusta maquillaje por favor maquillaje como verás poner Ramón Redondo es pobre es algo muy ego muy de ego muy tipo Dino de Laurentiis Dino de Laurentiis gran director gran productor bueno pues empezamos a abrir no venga a ver que nos encontramos veo que pesa bastante con lo cual tiene contenido tiene piedras tiene sustancia tiene sustancia bueno bueno y lo primero que nos encontramos son unas maravillosas fichas plantillas muy bien vemos que están todas las fichas del Power Up tienes aquí empezamos con las primeras fichas con aquí vienen todos los bugs vienen todos los personajes no jugadores ajá todo el atrecho que podemos utilizar las monedas los contadores los puntos interrogantes boogies ajá luego todo esto se va a utilizar durante la partida como pues personajes repito fichas el juego es en 2d para qué ponerlo en 3d estamos hablando de cosas muy bien muy bien que nos encontramos aquí como veréis se destroquela solo eso es bueno 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 ya tenemos a los personajes jugadores tenemos a los a los backbusters tenemos a los pow tenemos los los big bugs más monedas y los personajes en modo epic epic que bueno las monedas de tipo mario me encanta me encanta además en el juego cuando vas cogiendo monedas puedes matar a un bicho y que se que las monedas ahí y sin querer que te las cojas muy bien bueno y que nos encontramos aquí puede ser pero bueno voy a quitar primero estas que se han destroquelado para que no se nos pierdan lo voy a dejar por aquí muy bien supongo que este será su sitio aquí y aquí y entonces esto que nos encontramos que es el manual que bueno 40 páginas lo único que es verdad que está en castellano y en inglés o sea que son 20 páginas a ver es un manual que obviamente vienen todos los casos y todas las cosas todas las causísticas y todos los cartas explicadas pero yo creo que se lee bastante amenamente bueno es una calidad el tacto la impresión bueno número uno calidad total yo me lo he leído estoy detrás de la cámara y se lee muy bien además ameno no es solo texto los manuales al final tienes que explicarlo todo porque igual no sabes tampoco si la gente que está ahí está muy acostumbrada va muy al grano es muy sencillito y además muy coloquial el combate ataques a distancia ataques cuerpo a cuerpo si te pone claro cómo se tiene que hacer por la espalda siempre por la claro muy bien muy bien pues seguimos seguimos con el unboxing bueno pues parece que son las cartas las cartas tenemos dos mazos de cartas son 150 cartas en total están ahí ahí están digamos todas las cartas del juego tenemos las cartas de poe tenemos las cartas de armas tenemos los personajes tenemos las cartas de bug tenemos también todas las cartas de contadores de vida las cartas de ayuda muy bien muy bien para que éste es básicamente la el eje troncal del juego la herramienta con la que nosotros vamos a estar todo el rato interaccionando con ellos muy bien estoy viendo aquí unos dados maravillosos bueno bueno fijaros qué impresión los tipos de dados en los blancos y los amarillos los blancos son más sencillitos y los amarillos son que pueden hacer grandes cosas y grandes fracasos también es un poco son como más poderosos pero cada vez lo más poderoso también es puede ser más más caótico voy a coger uno voy a coger un dado un amarillo y uno blanco por ejemplo vale para que veáis las diferentes caras todo pixeldar bueno la calidad buenísima del dado es muy bien pues entonces con estos dados también entiendo yo pues como la dinámica normal de tirar sacar puntuaciones es una mecánica muy sencilla con los dados tiene éxitos donde ves calaveritas son éxitos y también queríamos que el juego fuera sencillo para esto esto sería un éxito eso y por ejemplo aquí tienes el la esto sería la pifia y lo otro sería el justo lo contrario sería el crítico no el poe muy bien los éxitos y aparte el poe muy bien equivalente crítico a dragones y mamorras por son los mismos en amarillos que en blancos el sistema es bastante sencillo para eso para que al final no te paradas y también estos juegos al final eran así eran de no tenías que estar tanto parando sino que tiene que ser rápido muy bien bueno y esto que nos encontramos aquí esto son las losetas las losetas se genera el digamos el tablero entonces vienen 12 losetas por las dos caras es decir al final vienen 24 tipos de loseta 24 muy bien entonces tú puedes combinarlas como quieras hay tres modos de juego el modo historia te va diciendo cómo tienes que colocar las losetas por el número hay un numerito por ahí muy bien y en el modo arcade pues también te viene pero tú puedes hacerte los mapas que quieras cada loseta tiene ahí sus detallitos sus cositas es una pasada es una recreación es como un videojuego de verdad de hecho si lo si lo veis aquí con más del ácido típico ácido se vea exactamente típico ácido que te caes y te mueres y luego vienen vienen cositas no sé si sabrás ahí eso de qué es puede ser del celda por el bosque jaja lo he averiguado referencias que reconocen los que vean eso bueno aquí hay muchísimas referencias chulísimas tengo que decir o por ejemplo esto de aquí también os sonará a vosotros estos bichos de aquí mira aquí me ha pillado este es el no no bueno veo e incluso chicos referencias a los game and watch a los game and watch de nina y se le cagaban que era peor bueno veo e incluso chicos referencias a los game and watch de nina no entendo de nuestro amigo gunpei yokoi si no recuerdo mal muy bien bueno es una pasada que que recreación más y le dan ganas de establecer ya las bases y empezar a jugarlo al final de las rosetas lo que hemos hecho lo que quería hacer es que cada una tenga su propio estilo que tampoco esté muy tal pero que hay que comprar recreativas está el sitio donde está jugando la consola ellos que bueno un está jugando a un pacman en pequeñito bueno que currada de detalles si al final también el juego es es también una especie de oda a la nostalgia de lo que hemos jugado y es por eso que también quería que fuera que estuviera currado y que la gente que lo coja puede pues también que le que se le ponga el corazón citó un poquito ahí con todo ese tipo de cosas bueno este poste por ejemplo suena eso es una aventura gráfica no 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 dame una pistilla te dabas te dabas te dabas de hostias en ese juego duble dragon correcto muy bien muy bien estaba ahí a punto de decirlo pero no me he atrevido te he ganado te he ganado sabe lo que más rabia me da y creo que ya me lo dijo bueno estoy viendo que además de las losetas la luna es increíble este es el metroid si no recuerdo mal la cuna final la hemos puesto la hemos hecho así chulilla para que claro yo creo que al final la gente también cuando quiere tener juego esto por ejemplo pues te puedes guardar las cosas puedes ponerla de una manera no sé también para qué es que se ha cuidado hasta hasta el último detalle la presentación del juego a todos los niveles yo de verdad que no lo conocía lo he conocido ahora lo estoy conociendo insitu aquí en este momento y me estoy quedando gratamente sorprendido del nivel de detallismo del cuidado y del mismo con el que se ha hecho que no se ha hecho rápido venga voy a sacar el juego se ve que esto está pensado a cada cada detalle cada milímetro un gran trabajo y tenemos ya muchas ganas de probarlo de jugarlo también esto aquí son ahora igual aquí están los autores del juego está el gato que es el ceo bueno esto parece si no recuerdo mal la primera imagen que veo del manic mansión por el marian mansión cuando están ahí todos parados es donde meten a la gente en la mamorra buenísimo la presentación es una maravilla bueno chicos recogemos la cajita y abrimos las expansiones venga bueno y que tenemos aquí bueno esta es la primera expansión es una expansión que realmente ha salido para la gente de kickstarter sí que la sacaremos pero se ha agotado es decir que hasta marzo mayo no tendremos esto como que dicen tiendas entonces esto es una una cosa que sí que es exclusiva de la gente que le ha cogido el kickstarter y en este caso esta es la primera expansión luego tenemos otra pero bueno vamos a ver esta vamos a abrirla y esta es he comes a new changer creo que todo el mundo que esté viendo este canal sabrá esa frase que significa cual cual repite here comes a new changer no te daba ni rabia cuando estaba jugando y venía el tío que se lo pasaba echaba la moneda si es como es como demonios y entonces como porras me quedo fuera bien 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 eso es arca de la época cachis de la leche que rabia daba eso la de cinco duros que habremos echado si me dejaba hay mucha paga del fin de semana y yo yo bueno pues vamos a abrirlo vemos esta se abre por arriba por lo que estoy viendo si bueno estas cajas y abrirlo con suavidad con cuidado son cajas que lo que hemos hecho son cajas que no tengan mucho para que puedas guardar todo al final en la caja base todo cabe en la caja base bueno veo que tenemos más cartas correcto y tenemos son 39 personajes vale bueno aquí están los personajes algunos personajes tienen tanto el modo normal si el modo de pic el modo normal es cuando están de normal y luego el modo de piques en un momento dado cuando ellos van haciendo poderes y cosas por el estilo pues y eso va como cuando mario se come la zeta correcta es que me encanta o como cuando sonic se convertía en super saiyan eso me ha sonado también a goku super saiyan y entonces eso vienen todas las rosetas para poder desbloquearla y luego todas las cartas pues con sus características ya veis en las cartas que viene el personaje el nombre que viene con tres letras como los bueno como los rankings de antes y luego vienen los dados que se utilizan tanto en cuerpo a cuerpo como en distancia bien los puntos de reacción que cuantos más puntos de reacción él es como más rápido y los puntos de munición luego cada personaje pues es es diferente en cuanto a unas características u otras perfecto muy bien pues yo creo que además se ve muy clarito en la carta que hay otros juegos donde las cartas de personajes son un poquito más líosas no te queda muy claro tal pero aquí yo creo que el gráfico y fácil sencillo y además me encanta la presentación y para toda la familia no se vayan todavía aún hay más vamos a guardar esto y cogemos otra expansión bueno pues que tenemos aquí tenemos aquí la expansión de mercs en la expansión de mercs lo que nos permite es coger mercenarios y ayudarnos a nuestro equipo y después tener personajes los jugadores y controlarlos entonces en este caso vienen 39 para poder para poder ponerlo y entonces en el mercado donde tú compras armas además ahora vas a poder reclutar gente que vaya contigo a muy bien vamos a empezar a abrir por cierto me gusta lo de mercs porque pequeña anécdota de la 501 una sociedad hermandad de la 501 de star wars son los mandalorian mercs que son los mercenarios mandalorianos de star wars que todo el mundo conoceremos al famoso boba fett o a jango fett que llevan en la famosa armadura de mandalor mandaloriana que se ve en los caballeros de la antigua república que es el primer videojuego basado en la star wars hace mil años etcétera etcétera pero bueno por eso lo de mercs que me ha gustado mucho la verdad a mí me recuerda a un juego que tenía yo en el spectrum que había creado una recreativa me parece que estaba en la mega drive abrimos con cuidado cada uno cada cabra tira su monte aquí está claro está claro no pero muy bien muy bien bueno y que nos encontramos aquí pues tenemos 39 personajes los a los mercs en este caso sí que no viene en modo épico son su modo normal pero hay algunos que son más grandes que otros por ejemplo tenemos a un blog que se ha metido uno dentro y le está controlando desde dentro con un humano tenemos a este personaje que es un poco parecido al de contra que estaba en mega drive el del hombre lobo tenemos por ejemplo a los de mega metro city aquí los tenemos y al grande de mega metro city tenemos al malo de indiana jones tenemos a varios personajes sitios mister t mister t este también que bueno que bueno y luego tenemos por ejemplo unos bugs así especiales que son como y luego las versiones en ocho bits de los juegos como que dices son como inversiones que han quedado ahí en el olvido que el blog y todo qué bueno qué bueno perdona una pregunta esto se utiliza en deathmatch o solamente no a ver esto se utiliza en el deathmatch y en el juego al final nosotros hemos puesto una serie de aventuras que están en el manual pero lo que queremos es que la comunidad se activa y que vaya poniendo aventuras en el nosotros vamos a ir poniendo aventuras en la página web que pasa que esto es lo que nos permite son meter más personajes no jugadores entonces lo que le permite es que si hay un módulo por ejemplo en el que mister t está secuestrado por por ejemplo pacheco que está aquí pues tienes que ir a rescatar a mister te permite también añadir como personajes no jugadores y poder añadir mucho más lore a todo lo que es el juego yo creo que yo creo que es perfecto hay un libro de arte fantástico también sí bueno vamos a enseñar lo vamos a tener lo que lo tenemos aquí además he podido verlo ahora mismo en primicia y bueno yo creo que es una auténtica joya cuantos cuantos hay creo que un poco bien sólo solamente muy pocos y bueno podemos ver los bocetos previos las ideas previas a esto si solamente es para para abrir abrir boca abrir boca pero el art book todos los bocetos previos bueno bueno es que no quiero enseñar más porque como dice jaime aquí hay un tesoro muy bien para descubrir para descubrir pues un lujazo abrir el power up con con su autor con nosotros ganas de jugarlo ganas de y si hay algún book por decir al programador que muchas gracias ramón adiós